Hola y bienvenidos fans del VIAGAME Y soy de todos y estamos aquí en Deathloop Justo estaba jugando fuera de cámara Para conseguir, para ir avanzando Y no tener que hacer todas las contraseñas y tal En cámara, pero Al entrar en la última contraseña Oye Mierda Al entrar en la última contraseña hemos encontrado A otro Colt, al último Refugio de estos que tienen las contraseñas Vale, que tiene que estar ¿Dónde coño está? Tiene que estar aquí Ahora lo explico, perdón Pero es que tiene que estar esto aquí Hostia Remachadora Ah, bueno, la monada que tengo Estoy borracho Es aquí, ¿no? Aquí no hay nada más Tiene que haber una, ¿no? ¿Nada? Ah, vale, va a ser esto Colt y Lilian Lila Fuera la primera A ver lo que vales Te voy a dar lo tuyo Oh, vaya Vale, lo reconozco Estoy impresionada ¿Cómo para no estarlo? ¿Cuándo aprendiste esa palabra? El rey del léxico Es tu contraseña del rat Se supone que es secreta ¿El rey del léxico? Que sí, el rey del léxico Más alto Que te oiga Me inclino ante ti Oh, poderoso rey del léxico Jinete Jinete Oh, Lila tenía razón Puse mi contraseña Genial Ya tengo las tres Esperemos que no se haya oxidado Oh, vale Vale Con esto abrimos el rack Para los Para los Los enamorados Creo, ¿no? Ah, no No, mentira No, 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 no Mentira, mentira Para los Para los Para los enamorados Para los enamorados No puedo Tengo los Ah, los pictogramas Tengo los pictogramas De Fia No debería morirme Quiero decir Tendría que intentar sobrevivir Pero bueno Así voy a ir corriendo He ido al basurero Por cierto Y he pillado el El poder de Frank Que no es la gran cosa La verdad De hecho No me gusta del todo Deja Es como que Dejas aturdido A un enemigo O sea Le pegas un Pelotazo así Verde Y se queda aturdido Se queda como borracho Dice que Que emborracha al enemigo Vale O sea que Sí, bueno También de lo que nos están diciendo Es eso Que Liliana es nuestra hija Y que llevamos aquí O sea que hace 17 años Estuvimos Durante un montón de tiempo Ya En el bucle Lo cual Entiendo que ha funcionado Dos veces Pero sí que hay Como una parte Como del pasado Que es como Todo eso de las contraseñas Y el rollo Soviético Y luego lo otro Vale Wolframio Wangariana Y Jinete Esas son las tres Contraseñas Tenemos fuga La cadencia de disparo Cuidado Vale Y ahora es por la noche Ah Por la noche Ah vale Hay que abrir el rack Ah vale Eso puede ser a cualquier hora Vale Podemos intentar ahora Hacerlo De ejecutar el plan Como esto puede ser a cualquier hora Ejecutamos el plan Por la noche Y luego ya Esto por la mañana Y esto por no sé qué Deberíamos terminar pronto No debería quedar mucho Vamos a ver un momento Que embulla esta movida Si es que puedo No voy a poder 15.000 Es una barbaridad Vale Tengo Ether Nexo Y fuga Vamos a cambiarnos Fuga Por Ether Entonces fuga Me lo quedo por ahí No hay mejoras ¿No? Vale Eh Cadencia Aquí no mejora la cadencia De esto Aquí Este Aún muy ligeramente Por Este En gran medida Carga veloz Este está bien también Esta no interesa mucho El zoom tampoco Apuntar Tampoco me interesa Vale Así va bien Ah Este no tiene ninguno O sea que lo había puesto Carga veloz Carga veloz Sin mirar No me interesa No sé Por ejemplo Por ponerle algo ¿Sabes? Vale Abdam Ah Esto está en Abdam Sabdan también Ah lo podemos hacer Ah no me acordaba Vale Vamos a hacer esto Y luego podemos hacerlo De Alexis O sea que aquí matamos Una barbaridad de gente Vale Ahí es lo del rack Y luego es lo del DJ Y el resto de cosas Es de hecho ya Vale Va a ser complicado Por eso Porque Ahora Porque esta parte Está llenísima de gente Y un fallo Es una muerte Y una muerte es Vale Porque este es el nivel final Aquí es donde te cargas A cinco personas Aquí te cargas A cinco De todos Y a la vez a Frank O sea realmente aquí Mueren seis Seis de los ocho Y uno es Juliana Y el otro muere A primera hora O sea por la mañana Le pegas el tiro A la chica O sea al final De misión final Es una Al final todos Se juntan en una Por la mañana Le pegas O sea matas A la sectaria Vamos al rack Primero Por la mañana Matas a la sectaria Preparas los Los cohetes De fuegos artificiales Me encanta Es el mejor poder Poder matar A hacer que varios Se con ¡Eh! Por cierto Hoy Frank no va a morir Porque no he hecho esto Por la mañana ¿Cómo se entra? Ah No, espera Esta es una salida Ah, vale Por ahí ¿Cómo? Ah, vale Kilo era para entrar aquí ¿Huelguista? ¿Huelguista no era el primero? La de una puta vez Trasto de mierda ¿Qué coño es esto? Esta mierda No arranca Ah, y ahora Que te den Estás aquí Para lo mismo que yo Para Para cargarte A todos los cabrones De esta isla de mierda Va pintado, eh ¿Estás de coña? Aquí todos se merecen Que les metan Una escopeta Por el culo Y Este puto Rackieto plano Lo puedes matar, eh Ya sabes Que no funcionará Hasta que mueran Siete de los visionarios ¿No? ¿Cómo coño Sabes eso? Lo he leído Por ahí Ah Mira Alguien más sabio Que Yo me dijo Hace poco Lo podemos matar ¿Por qué? Ya te sabes El código ¿Y eso qué coño Quiere decir? Significa Que tienes que ser listo Y tener la hostia De armas ¿Vale? Tío Tú estás fatal De lo tuyo Quizá Pero voy a montar En esto Ah, creo ¿Le podemos matar? ¿Por qué? Porque íbamos a matar a El otro colt Claro El plan B Antes debo enredar un poco El bucle ¿Esto es la salida ¿O qué? Lo quiero matarle Quiero decir Es otro colt ¿No? Déjale ahí Vale No puedo No puedo hacer esto Hasta que no Mueran todos Eh Ah, vale Vale, pues nada Y se queda Pero bueno Sabemos Sabemos lo que es Es una nave Para salir volando Vale Frank está vivo Se mató Y le da igual a esa O sea Cuando lo mato Yo no No me gusta Nada Un cadáver Sí Eso es Vale Hostia, tengo poca vida Ah, nada Ah, vale Sí No, por ahí no Vale Por si acaso Esto es Flipante Aunque sé Esto se podía entrar Por un lado lateral ¿No? Oh Vida, 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 vida Estoy a tope Demunición Vale Vale Vale, con esto ya tenemos una Una zona segura O sea que si las cosas se ponen chungas Podemos venir aquí Mierda O Podemos quedarnos aquí Ah, me vio Muérete Muérete Oh, no te creo Y de mira que le hemos fusilado Y de mira que le hemos fusilado Vale Vale Vale, como nos han pillado Vale, ya no vale para nada esto Vale, no me puedo enviar Hostia, esto no lo hicimos al final No sabemos esto lo que es En fin Por la presente de juegos en el domingo En la sala, en otra persona, victoria, muerte Pero no entiendo el secreto de la existencia al pacto Como se me dio la conspiración El pacto del humo O sea que hay tres miembros Del pacto del humo Qué locura tú Ya esto da igual, ¿no? Quiero decir, esto ya no se puede hacer Sí, porque básicamente La fiesta se acaba Uy, 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 uy Ah, por ahí Vale, no me pueden pillar por la noche Claro, tecnicamente no te dejan para dormir Porque al final de la noche se acaba Ah, vale Eso nada No, no os he averiguado nada Y he perdido todo mi este Así que no puedo simbluir nada tampoco Bueno A ver Punto importante Ahora Ya solo nos queda Realmente Tenemos las tres del rack Ah, eso es para cargarse a Juliana Todo esto es para matar a Juliana ¿En serio? Vale, 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 vale Vale Pues nos queda esta La fortaleza de Fia Esto es A mediodía Vale, hay que ver eso Vale El reactor nos da igual Vale Vale, lo que pasa es que Si Sofía no puede verme Porque entonces Revienta el reactor Y se acaba la isla Tío, la última visión La fiesta entonces De Alexis es dificilísima, tío Porque hay un montón de gente Tienes que hacerlo en full sigilo Porque si no luego Alexis Bueno, puedes matar a todo el mundo Eh, no hay No hay Fracture de image Por ahí no hay No hay salida A falta de una remachadora dorada Al final voy a pasar el juego Con estas tres armas Guay Ay, aquí hay agua Ahora Ay No puedo pasar Ya lo intenté una vez Ya Y no No salió la cosa Uf, madre mía Vale Uf, sí que ha salido ¿No había una manera mejor de entrar Que no fuera la entrada principal? Había una, ¿no? Ah, sí Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Sí, sí Sí, sí, sí Se podía entrar de otra manera Es por aquí, de hecho Por aquí Aquí Ah, sí, 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 sí Aquí está esto Exacto Esta es una de las estas de la contraseña Exacto Y esto me mete dentro Gracias Que Que Hmm Hmm No, no, no. ¿Por qué ha salido Juliana? Genial, empiezo el bucle con dolor de espalda, pero vale la pena. ¡Eh! Joder, es que me va a pillar la otra, tío. ¡Veo de... ¡Recargando! ¡Esto es cierto! ¡Eh! ¡Ugh! ¡¿Está lo tengo a municiar? ¡Caotón! ¡Cúbreme! ¡Que recargo! ¡Cúbreme! ¡Que recargo! ¡Maldita sea! ¡Que recargo! ¡Que recargo! ¡Que recargo! ¡Que recargo! ¡Que recargo! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Ya está! ¡No hay nadie! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú a tus locuras! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Bah! ¡Fuga, qué pereza! Ahí encontramos a mi hija, a mi hija que más quiero despedirnos. ¿Qué? Veo a Andra y no, nadie se... No, 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 no. Al suelo. No. No. Es ridículo. No. Shhh. ¡Calla, calla, 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 calla! Bueno, con ella muerta ya no van a... Con ella muerta ya el reactor no lo va a activar. ¿Qué? ¡Calla! No, no, no. ¿Cómo? ¿Cuándo lo han activado? ¡No! ¿Cuándo? ¿Por qué lo han activado, tío? ¡Qué mierda! No, ya nada. Ya no se puede hacer nada. ¡Jo, tío! Mi única salida era... leer la movida esta. O sea, le encontrar el código antes de morir. Sí, estos sitios hay mucha gente. Pero es que, ¿qué voy a hacer? Quiero decir... Me ataca la otra. Tengo que dispararle. Me va a venir sí o sí. ¿De coño está el Fractured Image este? Bueno, pues nada. Oh, Dios santo. Nada de repetir. Sé que no tiene otra. Ahora ya es encontrar la movida esta. Pero es que, tío, no es justo. Quiero decir, viene Juliana. ¿Qué voy a hacer? Es que tengo que atacarle. Y mira que pensaba... O sea, Juliana viene. Hay que reventarla. A Juliana, hay que reventarla con... Con esto que es a mediodía. Hay que reventarla de alguna manera. Quiero decir, es que... Es que hay que atacarla. No puedes hacer... No puedes pasar de ella a intentar hacer otras cosas. Que ese es el punto. Que no te puedes salvar. No sé cuánto llevo. Llevo bastante. Pero bueno, voy a seguir un rato. A ver si acabamos esto hoy. ¡Ah, mierda! ¿Por qué, jolín? ¡Oh, no, no! en un cuerpo a cuerpo no hago mucho daño en un uno para uno vale, podemos repetir la jugada pero vamos, es que va a acabar igual vale, 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 vale a ver, como cojones se llega a fracture damage tío, otra vez pues me voy a ir de aquí me voy de aquí, tío, es que si no me voy de aquí, que me proteja la torreta es que si no, no puedo, tío la mato y luego ya luego de más no sé dónde está no debería venir a por mí que se oye algo por aquí vaya vale uh, mejora después de ti es de nexo se dirige automáticamente a los señores más cercanos hostia está bien vale, Julia era muerta vale podemos tirar para adelante tenemos el mismo problema es que aquí hay una barbaridad de gente y la loca esa no ayuda pero en cualquier momento que me vea va a activar el reactor ¿tienes algo que hacer luego? eh, igual te apetece quedar o algo paso de ti, eh escucha casi se oye casi como casi no se le termina el tiempo a mí ¿a ti te pagan por hacer esto, Brett? porque a mí me he de conocido y y Wendy se irán esta noche pero volverán mañana sois demasiada gente tío que no tiene un cuerpo es vale el mismo y el ignorante y el futuro no hay nada no hay nada mamón sí me pilló lecateándome un porro y me pusieron a vigilar que lecoyas ¿cómo vamos a terminar con esto? ¿o dónde está el fin? ¿me entiendes? ¿hasta dónde llegará? ¿me entiendes? ¡Suscríbete! A dormir. Vale. Problema 1 resuelto. Quiero entender... ...que ahora no se va... ...mejor agáchate. Quiero entender que... ...que aunque ahora me pillen... ...no va a reventar todo. Porque Fia está muerta. O sea, no lo va a reventar. Porque ellos no querrán reventarlo. Solo es ella que está loca. O lo demás también están locos. También lo pueden reventar. Vale, esto de alguna manera es... ...arriba. ¡Suscríbete! 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 Vale Vamos muy, muy poquito a poquito Tranquilamente No tenemos prisa Hay que encontrar esto Esto está arriba Ajá Ser esa entrada Se ha ido la música Oh, oh Esto no es Aquí no es ¿Cómo que no es aquí? ¿Dónde es? ¿Será arriba? ¿No será aquí dentro? Uf, pero la entrada está peta Mejor ir por el baño A lo mejor no es aquí A lo mejor es Otro lado Claro, yo supuesto que era aquí dentro A lo mejor es arriba Bueno Arriba no Es que es aquí dentro Quiero decir Arriba es muy arriba Hostia, como me mato Arriba es muy arriba Esto está como Un nivel por encima Claro, ¿ves? ¿Cómo va a ser arriba? Quiero decir si está ahí Es igualmente tendría que irme Arriba es imposible Arriba no hay nada Voy a buscarlo Un momento Deathloop Fractured Image Un momento Perdón, perdón Fractured Image Fias Fractured Image No está nada claro How to find Fias Lo voy a buscar en YouTube No me estoy enterando O sea, aquí te dice Cómo matar a Fia Ya bueno Pero eso no es lo que yo quiero Fias De haz Loop Fias Pictograms Vamos a verlo en YouTube Ah Que el estudio Es el sitio entero Y los pictogramas Son las cosas verdes Que hay Vale, hay que encontrarlos Y observarlos Vale, entonces Fractured es el sitio entero Vale Ok Me hago la idea Bueno, al menos lo hemos vaciado todo ¿Sabes? O sea que ahora ya Salvo que haya quedado algún rezagado Es entrar y Y echar un vistazo Vale Eso es un pictograma Eso es lo que hay que mirar Hay que mirarlos Vale Ya digo Por suerte Esto está ya ahora vacío Vale Estos de aquí Se parece a Alexis Pero no es lo que busco Seguiré mirando Va adelante Vale ¿Qué pasa? ¡Ajá! ¿Cómo sabes cuáles son y los cuáles no? ¡Ah! Ahí hay uno, vale, hay que entrar Y además aquí pone generador, batería Ese era uno que me suena Vale, una cosa que he aprendido Es que las torretas Tienen baterías Cada torreta tiene una batería ¡Ah! Vale, rojo, azul, verde, amarillo Rojo, azul, verde, amarillo Vale, ese puede desactivar Rojo, azul, verde, amarillo Rojo, azul, verde, amarillo Vamos a ir por arriba Uno menos Quedan tres Ah, a ver Ah, vale Requiere energía Añade color a herramientas y diagrama Lubrica el poste What the fuck Menos mal que hemos ejecutado A todo el mundo, eh Ah, esto es un poste No No es esto lo que hay que lubricar Tendría todo el sentido del mundo, ¿no? No hay nada, seguro Se ha quedado todo en silencio Porque he matado a todo el mundo No, este no era Suf Vale Eh, ahí hay otro Siguiente Uh Vale, uno queda Claro, es que estos símbolos Yo los estaba ignorando Quiero decir Parecían decorados Me encuentro muy bien Fija, cuando he hecho que todo pintas media noche Si me ha dejado desánimo Voy a hablar conmigo La gente de aquí no va a saber potencial Más allá Harrien Me falta el del Si no me equivoco Requiere energía Requiere energía ¿Dónde hemos visto algo que Requiera energía? No será aquí, ¿no? Aquí no hay ninguno No lo sé Me voy a mover de un lado para otro Al azar Hasta que lo encuentre Ese no era Bueno, o sea Ese era uno Algo por aquí Y ahora que era Claro, yo supuesto que sería este Porque esto requiere energía Pero este hemos visto que no es O sea que sí Era uno Pero no era No era el que buscábamos Ni por ahí no es Aquí está esto Pero tampoco hay un pictograma Ah, esto Vale, había uno Pero no era ese El ascensor Un ascensor estropeado Requiere energía Lo tenemos Ah, no Este era otro Son cinco Ah, son cinco Son, me quedan Añadir color A herramientas Y diagrama Sala de reparaciones Pero ya hemos estado En algo así, ¿no? Esta es una sala De reparaciones Ah Y esta tampoco, ¿no? No, una vez ya has visto uno Ese uno ya está Aham Tanto perdido, ¿eh? Quedan más Pero ¿cómo pueden quedar más? Ah Requiere energía ¿Cómo coño Encendemos eso? Esto no es uno de los... Ah, espera Claro Esto es uno de los de... Esto es la movida de fuera No me jodas Que tengo que... Que... Que abrir Con eso O sea, lo de la central eléctrica Sí, hombre ¿En serio? No puede ser Ella no podría haber pintado Al otro lado Me jode, ¿eh? Si es eso Me jode Tiene todo el sentido, ¿eh? Porque requiere... Es lo que te pone literalmente ahí Requiere energía Oh, a ti Tiene todo el sentido Tiene todo el sentido Que sea ahí, tío Pero... Buah O sea, me destruye Tener que irme Para volver En otro momento En otro bucle, tío Y encender primero Estas energéticas No, este ya estaba Buah, es que no lo sé No veo nada más, ¿eh? Me duele porque Tiene todo el sentido, ¿eh? Añade color a herramientas Y diagrama Añade color a herramientas Y diagrama A ver Add colors To tools And scheme Ah A ver Según esto Está Aquí al lado Me lo he olvidado Me lo he olvidado saltar Ah El último Cago en la puta Vamos Regresa a la máquina Ahora que me acuerdo Que lo he olvidado Pero es que Estuve aquí A Charlie Ya me dice que me vaya, ¿no? La misión Vete El bloque de caos Sí, me lo voy a llevar Para estabilizarlo Y quedármelo ya O sea, quiere que pilles O sea, el juego quiere que pille Todos los bloques En plan, para quedártelos Imbuirlos después Entonces, como tíos Tienes que quedar Para completar la misión Del armamento Básicamente Luego ya te pones otros Vale Bueno, no ha estado mal Pero me rayaba un montón Porque yo decía Hay una sala ahí arriba Pero no hay ninguna sala Es simplemente esto Salimos por aquí Me van a pillar Adiós, ¿no? Mejor vámonos El mejor poder, ¿eh? ¿Para cuándo lo añaden al Dishonored? Dishonored 3 A ver qué hace Arcane a continuación, tío Pues este juego Este juego creo que no le salió tan bien Y a mí personalmente tampoco me gusta mucho Quiero decir, prefiero Dishonored, Dishonored 1, 2 El Prey es mejor Este juego es el de los de Arcane El que menos me está gustando Por su concepción Pero bueno O sea, no sé Por su raíz No sé, es el que menos me gusta Vale Nos mata a Juliana Tenemos todo esto, sabemos cómo apagar el reactor Por si hiciera falta Tenemos caos Tenemos una mejora para esto Lo cual es mola bastante Mola, mola Cantidumi Y... Atardecer Ahora es esto Ahora es... Ah no, esto es para lo del rack La noche Y esto, de regreso a la máquina Ahora que conozco los cuatro pico Puedo hacer frente a la estúpida La máquina de Charly Lo que pasa es que Fia ha muerto Entonces Charly Charly ahora va a estar solo Charly y Fia se están dando el lote en secreto Claro, claro O sea No tienes que matar a Fia aquí Tienes que matarlas cuando están juntos Porque ahora ya sabemos los pictogramas Pero ahora no tiene mucho sentido Entonces ir, ¿no? Ya se nos queda eso Bueno, vamos a ir A atardecer Es lo último que me queda Vamos a... Vamos a imbuir esto Imbuido Me lo quito de encima Ya puedo poner... Quiebro Oh, he perdido la invisibilidad Mierda Tendría que haberlo supuesto Que la invisibilidad no la tengo No la tenía imbuida Me da perezo Eh Papa Hostia Ah, espera De hecho, tenemos mejoras Ole Le tenemos esa mejora Esto me da igual Vale Pero nada Ya esto lo haremos en otro capítulo Ah Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós